Lo que hace ya está viejecito, ya está podrido de la garradero. Nosotros queremos que usted utilice eso para su café. Y se lo traje hasta con tapadera, para taparlo. ¿Le gustan Juanito? Me gusta ponerlo. Vaya Dios, eso me gusta que le digo. Es para coberle leche. ¿Cose leche? Si, cojo. Mira esto. Mira esto. Para cocer una libra de pollo. ¿Cose frijolito? Unas medias libres de frijol. Porque si coces la libra, mucho es para usted. Unas medias, para que se coza más luego. ¿Sabe cocer frijol? Así. Ya bien hermano. Esto es un regalo de hermano Tony Durán. Todo esto. El equipo completo. Miren viejito. Miren viejito. Usted y la futura esposa. Miren. Pues yo le traje uno para. Para que. Tenga así miren. Y uno. Miren el arroz no más. Ajá. El arroz. El frijol. Lo que sea. O huevitos. Miren. Un consejo le voy a dar. ¿Cómo no? Cuando eche. Ponga sus trastecitos al fuego. Nunca lo voy a poner sin nada. Porque a veces le va a olvidar. Y va a decir. Ya le eché el aceite. Y eso lo va a poner en sartén. Se va a quemar. Se quema. Es cierto. Sí. Se quema. Ya. Va a llevar. Está bueno. Y nunca va a dejar una comida. Ahí abandonada. No. Se quema. Ah. Es cierto. No. Imagina. Deja prender su estufa. Y se va por allá. Echa su paseo. Es cierto. Y era si apagó. Ya. 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 Ya está caliente. Ya. Ya está caliente. Ya está caliente. No. Por eso tiene que estar pendiente. A ver. Porque la estufa nunca se va a apagar sola. No. No puede. Solamente cuando ya no hay gas. Ajá. Y ya poquito gas hay. Entonces si. Oh. Ya levanto. Entonces no pesa. Entonces se acabó. Acabó. Ajá. Pero. Mientras no se apaga sola. No puede. Y este gas le tiene que dilatar por lo menos unos dos meses. Ya. Ah si pues. Solo por ratito. Ajá. Para mi desayuno. A mi me alcanza un mes. Y es que yo si ocupo bastante la. Ocupo bastante la. Ajá. Pues digo que este. Si bien le vale. Así como lo que usted. Solo su cafecito. Sus cositas. Y para la cena. Un poquito de café. Y ya todo. Ajá. Si mire pues. Si mire pues. Como usted no tiene otro trabajo. No pues. Entonces. Haga usted mismo su comidita. Si. Porque si solo comprando y comprando. Le sale más caro. Le sale más caro. Ajá. La cosa es que no pase pena. Y pues gracias. Y le cuento don Juanito que las personas están bien contentos. Bien contentas que usted. Hoy dice que se siente mejor. Se siente mejor aquí. Si. Cuénteles como se siente. Ah pues. Yo me siento. Tranquilo. Con. Condenso. Duermo. Bien. Ya me levanto algo tarde. A las 5. Y es. Y estoy tranquilo. Porque como todo es la cosa. Si. Y. Muy agradecido por lo que me han mandado. Yo se los agradezco mucho. Gracias por la ayuda. Bueno pues. Que Dios continúe bendiciendo a todas las familias. Primeramente Dios. Que comentan también. Eh. La verdad que. Todos lo quieren. Que bueno. Todos lo tienen aprecio. Y eso nos alegra muchísimo. También a nosotros. Porque. De esa manera. Quiero agradecerle también al hermano Fermín. Que le cedieron aquí. De regalado. Porque. Aquí no se está pagando ningún alquiler. Si pues. Mientras. Eh. Llega el día que se le haga su cuarto. A el hermano. Si pues. Pero por el momento. Todo tranquilo. Todo tranquilo. De verdad. Y. Hoy miren la casita. Pues también. La casita está ahí abandonada. Está toda empolvada. Si. Si. En cambio hoy. Pues ya. Es diferente. Miren Juanito. Tiene bien barrido. Si. Si. Bien barrido. Si bien. No. Y eso. Eso si me lo dijo. Don Fermín. Que le dijera a usted. Que por lo menos. Que mantenga bien asiadito. De bueno. Ajá. Si. Si pues. Ahí está. Mire Juanito. Para que usted se den cuenta. Está bien barrido. Eh. No está. Todo chu. Como eso. Y ya en estos días. Ya me voy a poner a chapear atrás. Ah. Si. Ya me voy a poner a chapear. Para que se mantenga limpio. Está bien bonito. Entonces. Eh. Gracias a Dios. Que hoy dice usted. Que duerme bien. Come bien. Así es. Y. Tranquilo. Si. Ajá. Siempre va a traer hojas. Siempre voy a traer. Los dos manos. Ajá. Ajá. A ver. Muy bien. Ahí miren que tiene uno de venta. Va. ¿Quién se pone. Pone uno de venta ahí? La vende poco o que? De hoja. Sobre esos dos. Sobre los que me piden. Ajá. Si. Ok. Con competencia. Ajá. 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 Esa es ella que nunca se la había puesto. No puede. Nunca. Ajá. 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 la tierra y a nadie se va a cambiar hay otras costumbres también de las personas que recogen morales machete todo lo que dejó el muertecito y encima la tumba lo tira es cierto no sé si avisa usted pero así hace yo he visto que meten a salones lo que tenga uno adentro de la caja y yo cuando me muera yo no quiero que me metan nada 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 ni la ropa solo quiero que metan a Mari conmigo me voy yo tiene que ir a ella también animó a ganar para otra gozador bueno no hablemos de la muerte no hablemos de vida y vida en abundancia así que pues disfrute de su bendición muchas gracias testifique de Dios hable de que Dios es muy bueno buenísimo muchas veces dicen las personas que yo tengo una suerte yo pienso que la suerte no existe yo pienso que es lo que dice que Dios hizo de la una si porque si si a Dios le place hay y si a Dios no le place pues no hay no hay si es cierto y ahora las personas se enojan dicen si que a mi no me ayudan pero si no está en uno si pues es donde Dios toca a los corazones entonces nada más ahí a Doris a dar un vistazo siempre está pendiente ya está en el proceso de aprender a usar la estufa pero queremos que tú le enseñes para que la prenda también porque no todo el tiempo va a estar Doris va a bajarle Doris un día se va a casar es cierto es cierto para Doris para Doris no bien bien ahora como mira Doris malcriada o humilde humilde la misma malcriada o humilde malcriada o humilde la misma humilde la misma no se quita la piel por qué será no cometo bien pero muy poquito claro si muy poquito y por qué no no se pero un poquito como nada más pero por que no te no te da hambre o por que no hay por que no me da hambre ajá hay aunque sean muy buenitos pero hay esto es bueno ajá yo pienso que necesitas unos desparasitantes y unas tus vitaminas para que te dé apetito eso estoy tomando vitamina ¿estás tomando? ¿estás tomando? ¿estás quemando? sí vamos a ver en el fin mes y ya vas a estar más gordita jajaja el problema es que se va a poner más desarrolladita más van a andar los patojos ahí molestando ni a las calles ah ni a las calles salimos yo solo cuando vengo aquí con ustedes venimos con él venimos con blanquita aquí a platicar es para que no molesten si está bueno entonces bueno bueno nos vamos porque tenemos que seguir nuestro camino ojalá siga ahí disfrutando y pasándola bien porque no hay de que preocuparse no hay de que preocuparse así que Doris cuídate y gracias por ahí por estar siempre apoyándonos vamos a seguir nuestro camino así que adiós amigos nos vemos en los próximos videos hasta la próxima hasta la próxima gracias 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 gracias